¿Qué me dicen más? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Antes de empezar con lo que vengo a hacer normalmente Quiero mostrarle que ya tengo un macho y voy a intentar cruzarlos a ver que me dan Ok, empieza el momento del amor Ok, voy a darles un momento y volvemos a ver que pasó Ya estoy de vuelta, ya fui a dar vueltas 10 minutos y vengo a ver que pasó Pues al parecer como no estoy en el 4 máximo no me dejaba subirlo, tanto interesante, ya vuelvo Bueno, ya estamos de vuelta y para intentar el último intento de cruce ya los voy a nivel 4 máximo y vamos a hacer el cruce Ok, ya los tengo, voy a darles cruzar a ver que pasa Ok, parece que el juego se siguió la guiando Bueno, ya estoy de vuelta y me dicen que mi nuevo novato se llama Leobo, vamos a hacerle ok Ok, vamos a hacerle ok Ok, vamos a hacerle ok Tengo un cuadrito azul o algo asi Así que voy a tener que darle chance mientras que vuelva Y voy a abrir otra que no es el novato que tenia por aca Ok, vamos a hacerle ok 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 Ok, voy a hacerle ok Ok, vamos a hacerle ok ningún rastro, pero voy a intentar abrir la cadastra, si me sale un rado o algo así. Y otra hembra. Magnífico. Y bueno, se da la chance esta mañana. Ya estamos de vuelta y vamos a ver quién nos salió. Quiero ver si en verdad cambia la reza, o si no, no, no pasa. Aunque dice que sí, pero quiero ver. Ok, y un solo metido que tiene, enloquecido. Chance en el 9% de enfudecerse y aumenta la velocidad del ataque. No me sienta bien, porque yo sencillamente, ok. Skull creció y me dio velocista. Ok, si cambia, solo tengo que ir al nivel 6. Sigue, va a tener, como lo digo. Y aumenta la cantidad de mordiscos que puede dar, bastante interesante. Bueno, hasta aquí el video de hoy, y comprobamos que si es cierto que te va a salir tal cosa. O tal vez ahorita haga directo y las de Anel, si todos ahora llegan. Veo más tarde por Moneta Alcade o YouTube. Bueno, hasta que los dejo con el video de hoy. Yo me despido con un gran adiós. ¡Suscríbete al canal!